Bueno, para mi juego es la varita, consiste en dos equipos, uno está al lado de la pista, un equipo votan a la varita, ¿vale? A veces este juego se llama capuchón, ¿eh? De llevar a la varita de un lado, de la pista al otro, sin que el otro equipo piñe que se tiene la varita. ¿No? ¿Qué ha dicho? ¿No? No, 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 no. Hay que llevarlos en la mano. Que te quito la jarta. Que el lleve siente la mano. Es que a mí Adrián me ha dicho que te quito la jarta, ¿eh? Tiene que quedar a la varita. Es normal. ¿Todo el mundo normal? Consiste en que el otro equipo no sepa de la varita. ¿Vale? ¿No lo separa? ¿Eh? Vale. ¿No lo está hecho? A que pique la primera vez al otro equipo, al otro equipo que tiene la varita, donde lo pilles y si yo pillo y no, no acabamos de la varita. Yo en defensa solo puedo pillar a uno. ¿Vale? No lo puedo pillar y no en atrás. Pilla y no, y me quedo un dedo. En el sitio, hasta que la clave. Me quedo bien. El catarro como el que defiende. Se tiene que quedar a los padres como el tipo. Sí, sí. Los dos. Vale. Venga, nos ponemos por el parámetro. ¿Por pareja? Sí. Por otro parámetro. Uno de las parejas. Uno de las parejas. Sí. Uno de las parejas. Dos. De las parejas. Generalmente en ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 2, 1 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Oh! 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 ¡Oye! Ánimo, ánimo que os están hundiendo, vamos. ¡Vamos! 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 Tú quédate quieta, eh! Tú no te muevas. ¡Gracias! 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 ¡Sito! ¡Tres minutos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!